Ya estamos de vuelta después de ese breve alto en el camino, estamos aquí en 8 en Clave Cádiz hablando de la situación de nuestra provincia y hemos tenido oportunidad de escuchar ya algunos planteamientos un poco positivos de nuestros tertulianos y en ellas estamos en la situación de paro, las pocas oportunidades que pueda haber, la sensación o la imagen que estereotipada o no que tienen de nosotros más allá de despeñaperros hacia arriba, en fin, todos estos argumentos los estamos poniendo sobre la mesa en este último programa del año aquí en Clave Cádiz. Y yo os había puesto al hilo de todo esto que estabais comentando una tarea, tenemos lo que nos merecemos, es decir, porque es que este San Benito que yo os estoy escuchando es que es como el día de la marmota, es constantemente, se produce, pero ¿no seremos nosotros los culpables en muchos casos de estar adormecidos y no levantarnos e intentar transformar esto? Hombre, culpables tampoco creo que seamos al 100% de lo que está pasando. Yo creo que también puede ser, históricamente siempre hemos sido eso, un poco los camareros del resto de los visitantes, porque Cádiz siempre ha sido, bueno, siempre, a partir del siglo XX en un destino turístico, en la segunda mitad del siglo XX, y a lo mejor nos hemos acostumbrado demasiado a eso. Y ahondando en otras cosas que hemos comentado aquí otras veces, hemos esperado que vinieran empresas grandes de fuera a levantar la provincia. Y vale, eso ha funcionado en el campo de Jiraltar, pero aquí en Cádiz, en la Bahía, la verdad es que nada más que ha traído malos momentos, ¿no? Todos recordamos los problemas que ha habido en temas industriales. Si somos culpables o no, ya digo, no creo que seamos tan al 100% culpables, pero es evidente que algo también de culpa tenemos de no haber salido dar todavía con la clave para ir tirando un poco hacia arriba. También es verdad que necesitamos políticos que se impliquen en ello. Aparte de empresarios, las condiciones para los empresarios, para emprender, para crear empleo y riqueza, muchas veces tampoco son las más adecuadas, y a la vista está. Programas como los que se ponen de reindustrialización, son ayudas que quedan, muchas de ellas desiertas, año tras año, que los empresarios no ven la oportunidad o el lado positivo como para invertir en esos planes. A ver, ¿por qué? Hombre, yo creo que no solo hace falta lo que él dice, ¿no? El tema político es evidente, porque también al hilo de lo que decía en la primera parte, Pepe, con el tema de llevado al nacionalismo o más al tirar políticamente por lo local o regional o provincial. Hace falta políticos que no sean vasallos de la gente de arriba, de su propio organismo, que no sea tan el voto cautivo, que sean más independientes en ese sentido y que digan, no, esto no, esto para Cádiz no, o esto para la ciudad. Yo creo que es uno de los problemas, además, incluso en el que decíamos antes, que Cádiz puede tener tres zonas, casi tres subprovincias, ¿no? Como mínimo, pues pasa un poco eso, al estar tan dividida, y muchas veces los que gobiernan en un lado son distintos a los que gobiernan en otro, y los cambios que hay en el gobierno nacional, se tiran piedras contra ellos mismos, porque a lo mejor lo que le dan al campo de Gibraltar no se lo dan a Cádiz o viceversa, ¿no? Dependiendo de los colores que haya en cada... El otro día, precisamente, escuchaba al presidente de la Asociación de la Confederación de Empresarios en una charla pública a Javier Sánchez Rojas diciendo eso, que le resultaba muy curioso cuando iba a reuniones a Madrid y a algún ministerio a pedir algo que estaban representados incluso sin querer las diferentes zonas que hay en la provincia, y que cuando reivindicaba a la bahía que se quitara el peaje, los del campo de Gibraltar iban a lo suyo porque no les interesaba, y al contrario, ¿no? Cuando el campo de Gibraltar hablaba de las cifras babadillas en Cádiz... Entonces, es verdad que cada uno tira para lo suyo, no nos sentimos demasiado... Y yo creo que menos que antes, ¿eh? ¿A ti te parece que va más? A mí me parece que va menos, no lo sé, me da la sensación, ya no se habla tanto de Novena Provincia, en fin... Bueno, yo, Oliva, por suerte o por desgracia, lo último que ha hecho ha sido trabajar precisamente para esta casa casi 14 meses en la sierra, y la sierra era la última comarca que yo no creía que iba a tomar conciencia, y está tomando conciencia de comarcas... ¿Contra la capital? No, 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 de las potencialidades que tiene, pero se sigue sin tener un pilotaje serio, fuerte, desde la provincia. O sea, yo comprendo que a mucha gente esto no le va a sentar bien, pero hace falta alguien que abandere, hace falta liderazgo político, empresarial, para unir todas las virtudes que tienen todas las comarcas y ver en qué podemos beneficiarnos todos. A mí me parece insólito que todavía nadie haya sido capaz de sacar adelante lo de la plataforma logística, porque todo el mundo se haya creído que es otra cosa, que no es lo que es, y lo que es es aprovechar la situación que tenemos en este instante geográfica en Europa, y aprovechar las potencialidades de un puerto, del otro, y ver qué podemos intercambiar entre unos y otros. Y luego el tema de las comunicaciones, a mí me da vergüenza que la provincia esté bien comunicada, desde Jerez hasta los barrios, pero a nivel costero, todo lo que podría suponer tener, ¿por qué no tenemos una autovía que vaya desde Cádiz hasta Algeciras por la costa? ¿Qué podría suponer eso para el desarrollo de esa zona? Se paró en Bejer, y hasta Bejer... Tú bien lo sabes, ¿no? Y hasta Bejer, mira que se tardó, mira que se tardó, pero, y quedó pendiente... Y quedó pendiente. Y de todas formas, en tema del turismo, yo creo que tenemos suerte de que no haya habido el desarrollismo y el problema que ha habido en la Costa del Sol. Todavía hemos mantenido a salvo, aunque algunos ecologistas pagan un coste bastante alto por defender estas cosas, y me refiero a Juan Clavero, que es otro tema que algún día tenemos que tocar, porque ha sido un gran asunto, un asunto inquietante, pero la verdad es que hemos conseguido salvar todavía el litoral, y eso es muy importante. Y la gente, el turismo, ahora mismo, paga por calidad de vida y por calidad medioambiental, y eso tenemos que concienciarnos. No solamente a los ecologistas, que por supuesto, con los que me siento muy identificado, sino también a las zonas militares que ha habido hoy. Sí, porque te refieres al retín, te refieres a Barbate... Sí, pero a cambio de qué... Tarifa, todo. Tarifa, claro. ¿A cambio de qué, claro? O sea, en estos días mismos en Barbate estaban... Están quejándose de... A altas horas de la mañana el ruido que están haciendo, y eso es constante. Sí, una cosa no quita la otra, pero... Aquí en la bahía no lo... En cuanto a conservar las playas más vírgenes... Sí, sí, no. Se quiera o no se quiera ha sido un poco también causada por... Nos importa a los gaditanos que vivimos, a los jerezanos, yo vengo de Jerez, nos importa lo que pasa en el campo de Jeraltar, que si el Brexit va a hacer que tiemble el estatus de las rocas, los diez mil y pico trabajadores que van y vienen todos los días... Ni siquiera lo oímos. Le importa que las industrias... Es que ni siquiera estamos enterados. Le importa que la industria del campo de Jeraltar, Oliva, provoque un problema medioambiental de que no se habla, porque el problema del empleo es mucho más importante, es superdetar empleo a contaminación. ¿Se puede hablar de ese tema? ¿Es tabú o no es tabú? Mira, yo también creo que en el momento en el que... A mí sí me preocupa, porque lo he conocido. A ver, no solamente las instituciones públicas han diversificado sus sedes, que la única subdelegación del Gobierno de la Junta que hay en Andalucía está en Ajeciras, la universidad con sus campos, hasta las asociaciones de la prensa, todo está triplicado. El Gobierno tiene una subdelegación allí. El Gobierno. Los medios de comunicación también. Entonces, al tener los medios de comunicación también, y no quiero tirar piedras contra mi propio tejado, porque menos mal que... Están, ¿no? Por lo menos... Yo no me entero lo que pasa en Jerez y lo que pasa en Ajeciras. No me entero, a no ser que sea una noticia muy, muy, muy importante, porque lo escucho a través de algún informativo regional o nacional, sino no me entero. No sé qué pasa a 40 minutos que está Jerez de Cádiz. Ese otro tema tabú, de lo que me parece que no se puede tocar, pero se debe tocar. ¿En qué modo contribuyen los medios de comunicación a vertebrar o no la provincia? O están interesados los medios en hacer eso. O los medios tienen que entrar en ese papel. A mí me parece muy bien que existan, ¿eh? Por Dios, menos mal que están. Si no, seríamos más parados todavía. Pero que podría haber algún... Bueno, Canal Sur Televisión, si tiene un informativo que es provincial. Y aquí también. Y aquí también lo tienen, sí. Pero yo pongo la radio y realmente no sé muy bien qué es lo que está pasando. Eso viene, desde mi punto de vista, también desde ese concepto que va más allá, de la comarca, del político, el tema político. Todo viene derivado. Evidentemente, un medio de comunicación no deja de ser un negocio. Si ve y entiende que en esa triple vertiente... Hay más negocios. Hay más negocios, pues lo va a asumir. Pero ¿dónde viene? ¿Quién tiene que poner el parapeto en ese sentido? Evidentemente, quienes tienen el poder político, que al fin y al cabo son los que nos van manejando. Pero realmente son los ciudadanos quienes tienen el poder político. Otra cosa es lo que hagan los políticos con él. La cuestión es que si seguimos dividiendo, dividiendo, al final nos encontramos con lo que hemos dicho en el primer momento. Una cosa que estábamos diciendo antes, el tema de ser camarero, del turismo, de lo bien que nos va turísticamente. Yo me hago la pregunta. ¿Realmente nos va bien a los ciudadanos, a los trabajadores, que haya tanto turismo? Quiero decir, ¿trabajamos mejor? ¿Trabajamos con mejores condiciones? ¿O realmente lo que estamos más explotados todavía? Claro, eso es lo que estaba hablando antes de los trabajadores pobres. Que hay trabajadores en verano de temporada, pues yo no sé las horas que echarán un chiringuito de playa. Eso tiene que ser horroroso y lo que cobrarán. Trabajadores pobres hay en Estados Unidos también muchísimo. Lo que me duele, compañero, es el tema de los hoteles que cierran en invierno. Que tienen que tener... Hoteles que cierran en invierno. A nadie se le ocurrió. Hay un mercado del incerso que cuando funciona, o sea, el tema de Castellón, Benidorm, la meca del incerso... Y hay que aprovechar ahora que han dejado de ir a Cataluña. Bueno, entonces, ¿a alguien se le ha ocurrido trabajar en ese tema? Creo que hay gente trabajando en ese tema, evidentemente. Ahí tú lo sabes, ¿no? Pero podríamos haber hecho más, porque esos hoteles pueden generar beneficio durante todo el año, pero mantenerlos abiertos significa traer clientes. ¿Y de dónde vienen los clientes? Pues o vienen de Europa, o vienen de la tercera edad, o vienen de españoles que quieren disfrutar del buen tiempo aquí, ¿no? Entonces, eso es un elemento que a mí me ha dolido mucho, los hoteles cerrados. Claro, porque depende también... Yo por la experiencia del Novo... Ahí sí que es verdad que hay... También son muchas plazas las que hay allí, que no sé si son 12.000 aproximadamente las que hay en el Novo, es muchísimo para que ahora, por ejemplo, un mes de diciembre se puedan cubrir. Abrir con servicios mínimos, yo estoy seguro que esta gente, los responsables de los hoteles, la habrán mirado, pero tú sabes que ahí es uno más uno, dos, y de ahí no me saque, si no salen los números, no abren. Cierto es que en los últimos años en Chiclana yo creo que se ve más movimiento en invierno de gente de, sobre todo, Centro Europa. Pero, claro, tenemos los sitios, la playa de la Barrosa, estupenda, los arredores... No hace del todo mal tiempo. No hace del todo mal tiempo. No hace del todo mal tiempo, tenemos un sitio muy bueno para disfrutar, pero a lo mejor tampoco estamos preparados para ofrecerle otras cosas, porque por muy bonita que sea la playa de Chiclana, en diciembre o enero te puedes coger fácil un temporal que no puedas ni pisar la playa. Tiene que dar una alternativa, tiene que dar una alternativa, y eso yo creo que se está trabajando. Claro, pero los hoteles de Chiclana yo creo que son, más son cadenas que están fundamentadas en el negocio... Estacional. Claro, estacional y playero. Claro. No sé si fuese la posibilidad de que hubiese allí lo que se quiso hacer con Ternotour. Con Griego. Si eso hubiese sido algo que de verdad hubiese funcionado. Monta allí una especie de... No es un palacio de congreso, pero sí un centro que pudiese darle un poquito de vidilla a nivel empresarial y tal. Sobre todo en Chiclana, que tiene también muchas empresas, que es un... Está un poquitín apartada de la bahía, digamos, pero podría aglutinar también allí mucha actividad, no solo la empresarial, y que beneficiara también a los hoteles y en general a la economía. Yo creo que has dicho una cosa súper importante, y es que no hay un sitio donde más justificados tuviera que tener un buen palacio de congreso que un sitio donde hay suficiente equipamiento hotelero de nivel. Claro, si es que tú tienes todo. De hecho, yo creo que los hoteles son los que organizan los congresos ahí en Chiclana. ¿Han visto el negocio ahí? Si me permite... Sí, claro. A ver, en todo esto que estamos hablando del sector del turismo, que nos salva de la crisis total... Que no nos falle. Que no nos falle, a pesar de todo. Yo creo que, como he comentado antes, la provincia tiene un montón de posibilidades y mucha gente trabajadora, muy buenos profesionales, está despuntando en tecnología, en la bahía de Cádiz, en empresas pequeñas, pero que cada vez se están haciendo más fuertes, con nuevas tecnologías de la información, gente emprendedora, está habiendo en los Cádiz de cada ciudad, hay cada vez más gente joven o descolgada de otros sectores, como el ladrillo y tal, que están yendo a estos sitios para... De la comunicación. De la comunicación. Que están yendo para conseguir levantar proyectos, ideas de negocios, y hay gente con muchas ilusiones. Creo que tenemos que confiar en nosotros mismos, por muy difícil que sea, no podemos esperar que venga de nuevo ayudas públicas, que luego al final resulta que no llegan, cuando tienen que llegar, o que se van por el camino, o que se pierden. Tenemos que intentar confiar en nuestras posibilidades. La gente está preparada, ha recibido buenas educaciones, no sé, confiar en nosotros. Y hay un dato, que me descuadra de toda esta situación, a pesar de que la imagen es lamentable, creo que nosotros tenemos que empezar a creernos que no es tan lamentable. Y hay un dato que ha notado, porque me parece muy curioso, la provincia de Cádiz es la que más exporta de Andalucía, pero lleva siéndolo durante un montón de años. En los últimos datos la han superado Sevilla, pero Sevilla y Málaga por poco, pero hasta hace poco, estos últimos años siempre ha sido la provincia de Cádiz. El informe de la Confederación de Empresarios del 2016 sitúa a Cádiz como primera provincia exportadora en Andalucía. Sí, pero este año ha bajado un poco. Bueno, el último... En el último la han superado, pero bueno, aún así, ha subido un dos y pico por ciento. Mira, hasta... En el 2017, la provincia, hasta la primera mitad, que es lo dato que tengo... El primer semestre. El primer semestre. 3.590 millones de euros exportados. Pero vaya, en combustible, en hierro, en electricidad, en aeronáutica, en productos, en bebidas, en pescados, en hortalizas, a Francia, a Reino Unido, a Marruecos, a Portugal, exportamos más que cualquier... Vamos, y proporcionalmente más que cualquier otra provincia. ¿Qué pasa? Eso se hace aquí, se fabrica aquí, se produce aquí. Pero lo sabemos, nos sentimos orgullosos de eso, se difunden ese tipo de... Qué difícil es difundir en los medios de comunicación noticias en positivo, ¿no? Pero es muy positiva. Y eso sí que es más culpa de los medios. Qué difícil es. Eso a mí me duele mucho. Creo que es en ese sentido, eso que estabas comentando, y quiero irme hacia dos flancos de forma muy rápida. Apuntando lo que estabas comentando de Oliva, la ATA, la Asociación de Autónomos, ponía y situaba la provincia de Cádiz, casi prácticamente liderando en toda Andalucía el incremento del número de autónomos. En muchos casos, ya sabemos que son autónomos sobrevenidos, que están en paro, no han visto otra posibilidad, y se han tenido que lanzar sí o sí a esa opción. Ya no estabas esperando la paguita. Eso es a lo que voy, ese cambio de actitud, un poco hilando a la pregunta que yo formulaba, ¿no? En ese sentido. Y lo que comentaba, y me gustaría que esto también lo tocaseis, y aprovechando la oportunidad, muchas veces hasta los que estamos en los medios de comunicación somos desconocedores del tipo de industrias o empresas que están funcionando casi, no digo de tapadillo, ni muchísimo menos, pero que de forma muy discreta están a lo suyo y llevan años. Hace poco, en concreto, ayer yo conocía de una empresa, en este caso, ubicada en Chiclana, facturan más de 5 millones de euros al año y está haciendo, para que nos entendamos, los típicos recipientes de poliespan, incluso como las cajitas del pescado o lo que nos llevamos a la playa a modo de nevera. Llevan 25 años y no lo sabía prácticamente nadie, ¿no? O sea, ese tipo de cosas también existen, y no sé por qué eso no se le lanza de una manera eficaz. En Arcos, por ejemplo, hay una cooperativa recuperada de un proyecto cooperativo muy interesante que se llama La Pequeña Holanda, que la lleva Lorenzo Carrasco, que es un algareño, una persona muy orgullosa de la Sierra de Cádiz, que es uno de los principales operadores de Mercabarna y de Mercamadrid. La gente no lo sabe, pero esas 300 hectáreas producen productos de altísima calidad, ecológicos, de calidad certificada, y la prácticamente totalidad de la producción, un noventa y tantos por cien, va al mercado, centro europeo. Todo lo que se hace, se consume en Benelux, se consume en Francia, en determinados sectores gourmet, muchos de esos productos son patatas, son legumbres, son hortalizas, producidas de forma excelente en la pequeña Holanda, que está en la carretera, pasando Arcos, desde la frontera, dirección Bornos, ¿no? yo que he hablado con este empresario le he dicho, oye, Lorenzo, algún día podríamos organizar jornadas de puertas abiertas, a ver que la gente pueda conocer, pero esto interesa... No, pero a él, no creo. No, no, él está orgulloso de lo que hace, pero él está en su trabajo, y ese es el tema, mira, yo quisiera, si me permitís un minuto, durante el tiempo que estuve trabajando en El Economista, creamos una sección que muchos en la prensa económica nacional lejeron que era un poco friki, que era la economía real, y nos centrábamos en emprendedores, en empresas singulares, en cosas que aportaban valores positivos. A mí me costaba sangre, sudor y lágrimas, todas las semanas, procurar hueco y espacio y lugar para esa sección y que tuviera su preponderancia y su importancia dentro de la estructura del periódico. Eso pasa en muchos medios de comunicación y los medios tenemos que aprender a abrir nuestra puerta a otras personas, a otras empresas, y poner en valor todo eso. La Sierra de Cádiz, por cierto, es un sitio donde hay verdaderas joyas que si fueran conocidas y apreciadas, pues seguramente mucha gente se daría cuenta de lo que es la provincia de Cádiz. Los quesos de las cabras payollas están ganando premios internacionales todos los años, por ejemplo. Gadira, Gadira, por ejemplo, con el atún. Me ha recordado un poco lo de ICPP de Arcoja, no sé cómo está ahora, pero las lomas. Sí, es lo que me ha recordado ahora. A ellos no les interesaba, no les interesaba... No, pero es verdad que, vamos, que era un supermercado también de... En grandes producciones de... zanahoria, brócolis, pero que venden a toda Europa. Pero imaginaos que la pequeña Holanda tiene una diversidad de producción increíble en la vega que va desde Arcos hasta el pantano de los Hurones y... no sé cómo explicarlo. Es que hay que ir a verlo y decir, bueno, ¿y esto dónde va? Pues esto va a Bélgica, y esto va a un mercado gourmet en Londres, y esto va a Francia, y prácticamente el 90% de la producción sale fuera. Pero eso lo llevan haciendo en las... Eso lo llevan haciendo desde hace apenas dos años, dos años, tres años. Yo lo digo que se hacía en la provincia, en otras empresas agrícolas. Yo recuerdo que se lo llevaron a las lomas, a visitar las lomas. Y en el mismo sentido, habría que preguntarse, por ejemplo, de qué viven pueblos como Puerto Serrano, que buscaron su iniciativa en el tema de la fresa, fracasó. Quiere decir, a mí me da mucha pena de las pymes y de los pequeños autónomos, porque son los que necesitan ayuda en este momento, más que nada. Y aquí seguimos pensando en la bahía, en empresas tractoras. Y no hay ningún tractor ni amarillo que nos vaya a sacar de esta situación, sino es el esfuerzo de la gente, de las pymes, del autónomo, el autónomo, el de uno o nueve empleados, que es la empresa tipo que hay en Cádiz. Si cada pyme con un solo trabajador, o con dos, pudiera aumentar la plantilla en uno, ¿qué porcentaje de paro? ¿Quitaríamos de en medio? Y no tuviera que pagar los módulos que paga a fin de mes, y no tuviera que pagar un recargo del 20% si te retrasas un solo día en el pago del módulo. Es que hay muchos de los que hablar. Pero eso no es solamente aquí, eso afecta a todas las autónomas. Eso es general. Saliendo un poco del nivel técnico del debate, lo que preguntabas al principio sobre si somos responsables o no, o culpables incluso. Si tenemos lo que merecemos. Eso me ha dorido un poco. Y sobre todo, lo que decía Oliver antes, si no sabemos vender, creo que ha quedado suficientemente demostrado que no nos sabemos vender, no solo aquí, sino en multitud de programas que también se habla de este tema, que no nos sabemos vender, que nos falta, y creo que hace poco leí un titular que Cádiz no se sabe vender, o algo así, no sé si era un artículo, pero no sé de qué me diría. Que Cádiz no se sabe vender, no nos sabemos vender ninguno. Ninguno sabemos decir, quizás por nuestro carácter, creo que por un lado, somos muy abiertos, pero para ciertas cosas somos muy callados. Muy modesto. Bueno, la modestia nos está haciendo pasar hambre. O simplemente que estamos centrados en la subsistencia, en salir adelante y en trabajar, y estamos con las orejeras puestas. Habéis dicho una frase que aunque lleváis razón, desde mi punto de vista, es bastante despectiva. No porque lo habéis dicho vosotros, sino menos mal que tenemos el turismo. No, no, es que por culpa de tener el turismo creo que estamos así. Es decir, de seguir siendo los camareros de la provincia, de España, por seguir siendo así, por eso, como tenemos esto, y después vamos a tener nuestros tres, cuatro meses, cinco, seis meses de paro, pues vamos... Yo lo decía más en un tono más, de decir ahora mismo que por lo menos lo tengamos y luego ya crezcamos de la manera que sea. Que es lo que digo, que no es porque lo hayáis dicho vosotros de una forma despectiva. Es que realmente si le da la vuelta a la tortilla es que estamos así por eso. Es decir, solo nos centramos en que Sahara de los Atunes vive seis meses o tres meses al año y el resto pues se lo pasa bien y trabaja lo justo pero puede vivir y viven bastante bien. Pero siempre estamos en esas, nunca vamos a... Siempre vamos a estar como mínimo igual. No estamos en la actitud de vendernos que no sabemos vendernos. A lo mejor solamente sabemos vender lo que se vende solo, que son las playas y por lo menos de todo el mundo. Eso creo que fue en un programa con Risto Mejide, no vamos a hablar ahora de él, pero creo que fue de Manu Sánchez o al programa, no recuerdo bien, que lo que decía era precisamente eso. Nosotros vendemos lo que ya se nos ha caído en gracia, es decir, los recursos naturales que lo tenemos que poner en valor, de acuerdo, pero ya está ahí. Sin embargo, lo que no vendemos es lo que sí hacen otra gente como por ejemplo los catalanes. Lo que ellos han hecho, lo que ellos han conseguido, nosotros que hemos conseguido, por ejemplo, el tema de la exportación, eso no lo vendemos. Vendemos las playas o vendemos la sierra de cara a un turismo rural, pero no vendemos lo que hemos conseguido nosotros, las personas, por decirlo así. Que por cierto, Luis, hay que agradecer a la Junta que por primera vez o segunda creo, haya puesto en marcha una buena campaña vendiendo los pueblos de la sierra de una forma unánime y de una forma nacional y de una forma andaluza y vendiendo esas expectativas en la campaña que creo que se llama Regale Pueblo de la Sierra de Cádiz. Pues yo creo que eso es un ejercicio muy sano, recorrerse la sierra y descubrir que lo tenemos todos, porque lo tenemos todos realmente, sierra, campo, mar, diversión, en fin. Tenemos que finalizar, precisamente eso que creo que tú estabas comentando, no sé si estamos hablando de lo mismo, decía una cosa Manu Sánchez que yo creo que era muy importante y que sintetizaba un poco todo lo que estamos hablando, decía, sí, sí, las playas y todo está muy bien, pero ¿por qué esas campañas las hacen gente de Madrid? Es difícil que ellos sepan saber exactamente cómo se puede vender desde aquí, es decir, en ese aspecto nos han comido la partida, por decirlo de alguna forma al menos de momento. Y tenemos que finalizar, quería yo ahondar en otras cuestiones, pero el relo manda en la televisión, no lo tengo que contar y eso ya lo sabéis. Quiero agradeceros que hayáis estado este ratito con nosotros, que nos hayáis aportado, había varios titulares que me han gustado y que aquí también se podrían exponer y que seguramente también nuestros espectadores hayan tomado muy buena nota. Luis, Pepe, Salva, Oliva, muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí con nosotros y felices fiestas para todos. Aprovechamos el momento y también para ustedes que tengan unas felices fiestas navideñas, que el 2018 nos traiga algo mejor que lo que hemos estado aquí hablando, al menos mucho más positivo. Lo dicho, gracias por la atención prestada, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!